Muy buenas a todos guayetubers sean bienvenidos al review y unboxing del control xiaomi bluetooth Primeramente vamos a pasar a la experiencia del unboxing y nos encontraremos una caja y nos encontraremos el control Y en la parte inferior nos encontraremos unas baterías ya que esta no es recargable Vamos a retirar la caja y abajo nos encontraremos un pequeño manual de instrucciones Que viene en chino y pues la verdad no vale la pena leerlo si no sabes chino Y bueno vamos a instalar las baterías dentro de este control y es que es un sistema parecido al del xbox Vamos a retirar la tapa trasera y simplemente colocaremos las baterías ahí dentro Después de eso cerraremos igualmente que como la abrimos Y presionando el botón del icono de xiaomi un par de segundos se encenderá este control Parpadeando la luz blanca directo para conectar a un dispositivo bluetooth Que puede ser desde nuestro celular hasta una computadora Y bueno ahora vamos a pasar al apartado del diseño de la calidad de construcción de este control Y es que no hay muchas diferencias de este contra un control de xbox one Quizás le copie un poco el diseño pero también encontramos que es un poco más delgado que ese En la parte frontal nos encontraremos todos los botones típicos de un control El d-pad nos encontramos los dos sticks, un botón de menú, uno de regresar En la parte inferior nos encontraremos ningún conector, absolutamente nada En la parte trasera nos encontraremos los gatillos de los cuales hablaremos un poco más adelante En los costados nos podemos encontrar que es bastante delgado el control Y es bastante cómodo de usar, la verdad tiene una posición bastante ergonómica En la parte trasera nos encontraremos simplemente el puerto para las baterías Comparándolo con un control de xbox one vamos a ver que tienen muchas similitudes Ya que suele usar el tipo de diseño que usa los de xbox one La verdad la distribución de botones, el posicionamiento del x, a, b, y es igual al del control del xbox one Tienen un recorrido bastante bueno y aparte son sensibles no como otros controles chinos Que nada más lo puedes llevar hasta cierto punto Los botones son cómodos de presionar pero si un poquito duros En cuanto a los gatillos no nos encontramos mucho recorrido al presionar un gatillo Esto nos va a dar una ligera ventaja para no tener que estar presionando hasta el fondo del gatillo En caso de que queramos accionar como suele pasar en algunos controles de xbox one O otros controles chiles El material de este control es de plástico y la verdad me ha agradado la textura que me ha dado este control La verdad es muy cómodo de usar, es ligero y aparte nos ofrece como ese sentimiento De que está bien hecho, de que compramos algo que si vale la pena Vamos a conectarlo a nuestro dispositivo android y simplemente lo encenderemos Y vamos a seleccionarlo en nuestros dispositivos bluetooth Cuando esté conectado la luz va a dejar de parpadear indicando que ya está conectado este control Pasando a algunos emuladores de android podemos jugar sin ninguna clase de problemas En este caso estoy jugando Metal Slug y podemos jugar este tipo de juegos sin ninguna clase de problemas Ya que está optimizado para este tipo de juegos Podemos mapear los botones en caso de que queramos hacerlo Pasando a otros tipos de juegos como sería Asphalt 8 Podemos jugarlos sin ninguna clase de problemas Podemos mapear también los botones O elegir simplemente el tipo de control que queremos usar dentro de este juego La verdad se puede disfrutar juegos de racing sin ninguna clase de problema Pasando a la jugabilidad en computadora Podemos jugar cualquier juego que sea compatible con la tecnología de control de xbox o de steam Eso nos quiere decir que podemos jugar cualquier juego Algo que no me incomodó, que no me agradó Fue el hecho de que tienes que mapear cada botón A determinar cada botón para poder hacerlo funcionar Porque en algunos juegos viene mal mapeado Esto ha sido todo, yo me despido Les dejaré el link en la descripción en caso de que quieran ir a adquirirlo En la página de Gearbest Cuesta 23 dólares actualmente Así que yo me despido Sol hijo la bollaba Y nos vemos hasta el próximo video Chao